Hicimos una intervención por una presunta deportación ilegal de armas de fuego. Ese día el personal policial de la dirección Cutralcó realizaba tareas de prevención, al igual que otros efectivos en las distintas áreas de Cutralcó y Plaza Wincourt, en esta ocasión por el microcentro de Cutralcó. Y al llegar a calle San Martín, aproximadamente al 20, casi avenida, observan a dos personas, los cuales son conocidos del ambiente directivo y que estaban saliendo de un comercio, también conocido de esa intersección que les mencioné, y uno de ellos se lleva sospechosamente la mano a la cintura. Esto despierta la alerta del personal policial, por lo cual los comienzan a seguir y unos metros más adelante se los logra interceptar y se los identifica. Al momento de hacer el palpado de seguridad que les llamamos nosotros para establecer si tienen algún tipo de elemento que pueda herir al personal policial, a ellos o a un tercero, se observa que uno de ellos, a la altura de la cintura, tenía un arma de fuego. Inmediatamente se llama a un testigo para que corrobore esta situación, se saca el arma de fuego en resguardo del personal policial o tercero, ante la eventual posibilidad de que ellos intenten agredirlo, y se realiza el procedimiento de demora. El arma de fuego es un arma de fuego calibre 22 largo, y a su vez la otra persona tenía también a la altura de la cintura un cuchillo, un arma blanca. Estas personas, si bien es cierto, no cometen un ilícito en el comercio que salen, no justifican la procedencia del arma, son conocidas del ambiente delictivo, así que entendemos que el procedimiento es exitoso, por una cuestión de que seguramente iban a cometer algún hecho en ese horario y en el microcentro de Cutralcó. ¿El comerciante no vio advertir en esta situación? No, 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 esto lo advierte el personal que sabe que son personas del ambiente delictivo y por los gestos y las formas que tienen de que despiertan la sospecha del personal policial. Afortunadamente no cometen este hecho y afortunadamente por la tarea de prevención se logra sacar un arma de fuego de la ciudad. ¿Eran personas mayores? Sí, son personas mayores, jóvenes mayores, son personas de 21 a 24 años de edad.